vamos a meter un susto al dvd ocho de ocho ocho de ocho y al azole que te meto con el mechero que te meto con el mechero azole están viniendo por ahí vamos a meterle un susto se van a cagar la perra hemos puesto una rama en medio del camino unos ramaos, unos ramaos estamos escondidos que viene por ahí viene viene muy despacio es una mercedes tío puta que un espacio que hijo de puta no 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 es que le miento es es que le a visto